La jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá, denominada la fiesta del transporte público, inicia desde las 5 de la mañana de este jueves hasta las 7 y media de la noche. Es una invitación a que nosotros reflexionemos sobre modos alternativos, maneras mejores de movernos, ojalá cotidianamente. En esta oportunidad estarán habilitados 507 kilómetros entre ciclorrutas y tramos viales, como en la carrera séptima, la calle 26, la carrera 15 y también en el sur de la ciudad. Además habrá premios para el parche más grande en bici. La empresa o la universidad del colegio que haga la caravana más grande, le vamos a dar varios premios, tenemos un kit de premios. En esta jornada hay habilitados 3.800 cupos para bici usuarios, ubicados en portales y estaciones de Transmilenio, también algunos centros comerciales que se unieron al día sin carro. Que más personas acudan a moverse en bicicleta aporta, es solución, es optimizar el espacio de la ciudad, es pasar de la crítica al aporte. En total 1.490 buses de Transmilenio estarán disponibles para movilizar a los usuarios y 6.799 buses zonales. Por esa razón las autoridades confirman el dispositivo de seguridad para la jornada. Hemos diseñado unos planes operativos y unos planes de control. Queremos fortalecidos en el control de las personas que ingresan de manera ilegal y en el control de los vendedores ambulantes. Otra de las recomendaciones para los usuarios es hacer recargas con anticipación. En todas las estaciones va a haber disponible personal adicional al que hay diariamente, con dispositivos recargadores de mano para que precisamente puedan liberar esas posibles filas que se puedan formar. Además, se fortalecerán las zonas amarillas con acciones pedagógicas dirigidas a los conductores, de igual forma a los usuarios de taxis para que tomen el servicio en los lugares establecidos.